En las últimas décadas se ha intensificado el desarrollo de un conocimiento social del orden local que pretende por una parte la defensa del agua y del territorio y por otra parte la puesta en marcha de modelos socioeconómicos alternativos que tienen la firme intención de recuperar el vínculo con la naturaleza. Los procesos excesivos de explotación de recursos y contaminación a ecosistemas naturales ha llevado casi a la desaparición de la agroecología y el comercio campesino. Muy buenas tardes, mi nombre es Rubén Darío Sepulveda Varga, docente del programa de economía de la Universidad Pontificio Bolivariana Central de Montería. En esta oportunidad queremos mostrarles los resultados de un proyecto de investigación financiado por la universidad titulado Prácticas Sociocológicas de los Conflictos por el Agua en el Bajo Sinú. Por esta razón nos reunimos con la comunidad campesina para conocer de primera mano la problemática de ellos. Bueno, Pacho, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia como agricultor de hortalizas. Bueno, primero que todo nos encontramos en el municipio de San Pelayo, en la finca La Esperanza, una finca modelo del departamento de Córdoba, porque sembramos, hace muchos años estamos sembrando ají, berenjena, calabaza, habichuelas, todo, todo, todo. Pero hay muchos agricultores que están utilizando muchos químicos. En el caso de nosotros ya estamos con los productos orgánicos, producen una agricultura limpia. Entonces, cuando tú haces, digamos, utilizas productos orgánicos y productos químicos, ¿la producción cómo se comporta? O sea, con orgánicos demora un poquito más, o sea, la producción es menos, pero con químicos producen un poquito más, pero contamina más al ambiente. La fábrica, la agua, todo eso se contamina con los químicos. Otra cosa que hay, las inundaciones nos afecta también, la venta de los productos. Cuando uno ya va a salir allá, entonces el que manda es el que compra. Eso nos está afectando mucho también las vías, las vías. ¿Pero podríamos decir que la experiencia tuya en la agricultura orgánica o ecológica ha sido buena? Claro, 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 claro. Tierra fértil que no solo es ganadería. Cultivamos del campo a tu mesa, desde frutas y verduras hasta plantas medicinales. Este es orgánico. ¿Orgánico? Estos son cultivos orgánicos. Sí, pero también hay plantas medicinales aquí. Por ejemplo, ven en esta mata, que está aquí. Esta es para bebidas. ¿Cómo se llama? Martínica. O pronto, divio. ¿Y qué beneficio tiene esa planta? No, lo que sirve es como aromática. Menta, menta. También sirve como aromático. Guají, para el dolor de cálculo renal. Les quita el dolor. Ahora vamos acá. Sí, siembro y comercializo. Ahorita está, pues por los problemas e inundaciones, está todo muy quieto, pero la idea es esa, sembrar y comercializar. Entonces, yo entiendo muy bien todos esos problemas que están hablando, porque yo los he vivido. Cada vez va peor. El campesino se está acabando, el campesino está desapareciendo y nuestros productos locales están desapareciendo. Una pregunta. ¿Cómo haces tú para hacer el manejo del agua acá? No, con motores, con motores de río y el sistema de riego. ¿Usted lo hace a través de mangueras? Sí, de mangueras, exacto. Mangueras y tubos, con mini-expressores. O sea que tú no tienes problemas de agua aquí en esta zona. No, no, no. Yo aquí siembro en el verano, siembro el día que sea, porque tengo el agua. Pero son poquitos los agricultores que tienen eso. Interesados por las prácticas sociales y ecológicas que desarrollan las comunidades frente a los conflictos y adversidades en problemáticas como las sequías del verano y las inundaciones del invierno, dan como resultado inconvenientes en el comercio, vías, cultivos, producción de materias primas. Cabe resaltar que estas necesidades se suplen con sistemas de riego, uso de producción ecológica y sustentable e ingenio 100% cordobés.